Cuando mi cine empezaba a hacer conciertos... Nada más. Es el norte el traigo en el alma, la alegre samba que canto aquí. Y que bailan los tucumanos con entusiasmo propio de allí. Cada cual sigue su pareja joven o vieja de todo bien. Media vuelta y la compañera forma una rueda para seguir. Y en el caucho le hace un floreo y el zapateo comienza allí. Sigue el caucho con su floreo y el zapateo termina aquí. Para las otras no, para las del norte sí. Para las tucumanas, mujer galana, amarán son flores. Todo lo que yo quiera, que la primera se terminó. ¡Aplausos! 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 No me olvido, viera compadre, aquellos bailes que hacen allí. ¡Aplausos! Tucumanos y tucumanas todos se afanan por divertir. Y a ser linda esta perra vida así se olvidan que hay que morir. En panadas y vino en tarra, una guitarra hongo y violín. Y unas cuantas rosas bizarras pa' que la farra pueda seguir. Sin que falten esos coleros viejos cuenteros que hagan reír. Y para las otras no, y para del norte sí. Y para las más hermosas de las tucumanas que tanto extrañamos todos, tanto extrañamos. ¡Aplausos! Y para las desinvocas mis ansias locas de estar allí para entregarles mi alma y mi Esta samba que canto aquí